Pocos políticos dejaron una imagen tan negativa entre sus contemporáneos como Manuel de Godoy que terminó su gobierno derribado por un motín entonces denominado revolución que si no fue popular en su factura si lo fue indiscutiblemente en su desenlace si el válido era tremendamente impopular en 1808 su protección posterior por Napoleón y sobre todo el triunfo definitivo de su enemigo Fernando acabaron por consolidar el perfil del déspota inmoral carente de escrúpulos que se había enriquecido a costa de la corona y traicionado a su patria aunque sea ésta más o menos matizada la visión predominante en la historiografía no es tan clara su supremacía entre quienes se decidieron a afrontar el estudio de la biografía del válido de Carlos IV como bien plantea Emilio Laparra él mismo censura la tentación de muchos historiadores de aceptar de forma acrítica hechos no demostrados cuando no errores manifiestos sobre su vida y la definición como reaccionario que pone fin a la etapa ilustrada lo que le lleva a intentar ofrecer una imagen real de don Manuel alejada de la que puede considerarse tópica ciertamente el autor se acerca a la figura de Godoy desde una perspectiva si no revisionista al menos benevolente útil para reconsiderar sin prejuicios su figura aunque en muchas ocasiones, como veremos, los resultados de su estudio nos conduzcan más al Godoy tópico que al de Pérez de Guzmán esta es precisamente la gran virtud del libro que se trata de un sólido trabajo que partiendo de una rigurosa labor de investigación nos aporta una amplia información sobre el personaje y su época sin duda podemos coincidir con Carlos Eco en que nos encontramos ante el libro definitivo sobre Manuel de Godoy, incluso aunque no compartamos algunas de las opiniones del autor además podemos considerar la obra de La Parra como una aportación fundamental para comprender uno de los momentos decisivos de la crisis del antiguo régimen en España lo primero que ha sorprendido siempre en la biografía del político extremeño es su ascenso al poder no merece la pena recordar que se trataba de un joven hidalgo sin experiencia política, ni formación intelectual o méritos conocidos que fue encumbrado en un tiempo muy breve y obteniendo honores absolutamente inusuales nadie discute que el favor de la reina fue fundamental para ese ascenso lo que resulta más controvertido es hasta donde llegaron las relaciones entre ambos que fueron amantes es la opinión más generalizada tanto entre sus contemporáneos como entre los historiadores posteriores incluso Carlos Seco, que ahora parece inclinarse por poner a salvo el honor de la reina afirmaba hace unos años me parece difícil absolver a la reina de una pasión culpable por el joven guardia de Corse de 1788 pero posiblemente esta caída de María Luisa este tardío extravío surgido en los límites de la juventud no se extendió más que a los primeros años de la privanza de Godoy La Parra concluye que, aunque se hubiese convertido en favorito de la reina eso no implica necesariamente la existencia entre ambos de relaciones sexuales y, si bien deja margen para la duda, opta con Teofanes Ejido porque no fueron amantes No son, desde luego, irrelevantes las razones que aduce pero es más complicado entonces comprender el ascenso de Godoy y su influencia sobre los reyes además de resultar sorprendente que tanto la opinión española como los observadores extranjeros estuviesen tan rotundamente equivocados no olvidemos que incluso las cortes de Cádiz llegaron a privar de los derechos de sucesión al trono, al infante Francisco de Paula por considerarlo hijo de Godoy algo de lo que también estaba convencido Fernando VII parece verosímil que contase a favor de Godoy su alejamiento de Golillas y Aragoneses pero no resulta explicación suficiente para que un joven de 25 años carente de experiencia y formación recién convertido en grande de España y teniente general del ejército sin que lo justificasen méritos conocidos fuese nombrado secretario de Estado y del despacho lo que sucedió entonces es completamente inusual y no parece tan extrema la carencia de políticos en la corte española como para exigir el ascenso del extremeño a la máxima responsabilidad del Estado esto no supone negar su inteligencia o capacidad de trabajo pero aún poseyendo estas cualidades su nombramiento sigue resultando inexplicable el primer reto al que tuvo que hacer frente el nuevo secretario de Estado fue el de la radicalización del proceso revolucionario francés probablemente no tuvo otra alternativa que optar por la guerra pero no fue capaz de prepararla adecuadamente y el resultado fue una dolorosa derrota que fortaleció a quienes se habían opuesto al conflicto los partidarios de Aranda y contribuyó a deteriorar la imagen del favorito a pesar de ello Carlos IV le concedió el título de príncipe de la paz algo especialmente llamativo en un país en el que sólo era príncipe el heredero de la corona si la guerra con Francia fue quizá inevitable mucho más discutible resulta la firma el 18 de agosto de 1796 del tratado de San Ildefonso que condujo a un fatal enfrentamiento con el reino británico parece que fue el deseo de garantizar el apoyo francés a los intereses de los borbones en Italia lo que decidió la alianza lo que pronto se mostró como una quimera pero el enfrentamiento con Gran Bretaña fue catastrófico para las relaciones con las colonias y la economía española no debió ser decisiva en cambio la búsqueda de un aliado frente a un reino siempre amenazador para el imperio colonial la debilidad de la marina francesa y su escasa presencia en el continente americano no convertían a este país en una garantía sólida en caso de enfrentamiento con los británicos como pronto se demostraría como bien plantea La Parra la lógica de los acontecimientos demostró que la alianza con Francia resultó ante todo fuente de compromisos no deseados para la monarquía española y lejos de fortalecer su posición internacional contribuyó a deteriorarla al parecer Godoy había sido consciente de ello desde el primer momento y para contrarrestar la presumible dependencia de Francia forjó un proyecto basado en la firma de un tratado con Prusia y otras potencias del norte la idea que no superó la fase inicial era producto de la inexperiencia del joven ministro y dictaba mucho de lo que debía ser un plan elaborado de política exterior en su segunda etapa de gobierno la subordinación a Bonaparte le dio la discutible gloria de la victoria en la guerra de las naranjas aunque la paz se firmase sin la anuencia de Napoleón tampoco reportó beneficios para España y su ambición de obtener el gobierno de un estado en territorio portugués le llevó a firmar el tratado de Fontainebleau que permitió la ocupación de España por Napoleón si tuvo dudas con respecto al curso fue incapaz de cambiar de política exterior y cuando quiso adoptar precauciones era ya demasiado tarde si su política exterior no puede calificarse de brillante en la interna destaca el continuismo con escasas iniciativas reformadoras como es bien sabido cerró las cátedras de derecho natural de las universidades y adoptó otras medidas represivas contra la difusión de ideas reformistas aunque favoreció a ilustrados como Yaguno, Meléndez Valdés o Moratín rehabilitó a un cabarrús que había colaborado en el acercamiento a Francia protegió al catedrático Ramón de Salas y realizó algunas reformas educativas de todas formas la obra en la que quizá había puesto más interés el Real Instituto Militar Pestaloziano fue efímera y clausurada en enero de 1808 en este aspecto no parece haber puesto el mismo empeño que en obtener prebendas personales también es cierto que continuó la modernización del Estado y desarrolló una interesante labor destinada a obtener una información estadística fiable que se plasmó en la elaboración del censo de 1797 habría que esperar 60 años para que pudiera realizarse otro en España y del de frutos y manufacturas de 1799 tampoco es desdeñable la desamortización de bienes eclesiásticos que impulsó de todas formas el intento de reforma del santo oficio de 1793 quedó en nada y al año siguiente sustituyó al reformista inquisidor general Manuel Abad por el dócil Lorenzana en 1798 permitiría el retorno de los jesuitas tras sufrir un breve ostracismo en 1798 Godoy se unirá a los sectores más reaccionarios de la corte apoyados por María Luisa para desbancar a los ilustrados jovellanos Saavedra y Urquijo comenzará así la última etapa de gobierno de quien ya ha logrado casarse con una prima de los reyes María Teresa de Borbón y en 1801 será nombrado generalísimo de los ejércitos con capacidad para despachar directamente con el monarca sin intermediación de los ministros y autoridad sobre el gobierno en 1807 el cargo se vio completado con el de almirante general de España e Indias y protector del comercio marítimo con tratamiento de alteza serenísima la parra nos relata con detalle como junto al poder político los títulos y los honores el favor de los reyes permitió a Godoy atesorar una impresionante fortuna personal a la que contribuyó la corrupción de sus allegados y en general de los políticos del antiguo régimen un buen ejemplo de esto último lo ofrece la adquisición por parte del Ayuntamiento de Madrid del Palacio de Buenavista en 1807 para regalárselo al Valido junto con otras casas y tierras anegas el Ayuntamiento pagó los impuestos que adeudaba la propiedad los gastos de escritura y la reforma del edificio curiosamente sería una de las propiedades que lograría recuperar al final de su vida su afición al lujo lo conducía a la ostentación y se traducía en la acumulación de obras de arte coches ropas y objetos elaborados con metales preciosos sus orinales eran de plata y el retrete que usó en la casa de la calle del barquillo tenía la silla forrada de terciopelo galoneada de oro y dentro el vaso de plata es posible que Madol se equivocase al definirlo como un precedente de los modernos dictadores pero no deja de recordarnos su preocupación en 1808 por salvar parte de su fortuna y colocarla en el extranjero depositó depositó dinero en bancos británicos envió muebles y otros bienes al exterior e hizo grandes esfuerzos por poner a salvo sus diamantes lo que le resultaría de gran utilidad en el exilio con toda seguridad el partido fernandino estaba integrado por nobles y eclesiásticos de pocas luces cuando no rotundamente reaccionarios el propio príncipe de Asturias no era precisamente un dechado de virtudes pero resulta extraño que el valido fuese tan impopular es sorprendente que su ambición los honores que recibe sin justificación aparente lo errático de su política exterior la persecución de ilustrados notables la ausencia de reformas destacables y la crisis económica que padecía el reino lo hubiesen convertido en un gobernante detestable para la inmensa mayoría del país el programa de sus oponentes consistía exclusivamente en apartarlo del poder pero cuál era el suyo la parra intenta demostrar que a pesar de sus contradicciones es fundamentalmente ilustrado de los datos que aporta en su obra más bien se concluye que Godoy era sobre todo un ambicioso pragmático dispuesto a apoyar reformas si le convenía y no amenazaban su poder pero también a frenarlas si lo consideraba necesario es verdad que no era un reaccionario antiilustrado pero tampoco tienen un programa político que permita definirlo como lo contrario en este sentido el autor pasa como sobreascuas por el episodio de la persecución de Jovellanos a quien considera un ingrato con respecto a Godoy atribuye a Godoy el mérito de la creación del instituto de Gijón que realmente se produjo en 1792 y en la que por lo tanto es lógico que Jovellanos agradezca su intervención a Antonio Valdés ministro de Marina fue también Valdés quien presentó al rey la ordenanza del centro en 1793 definitivamente aprobada en noviembre no creo que pueda buscarse en su agradecimiento al ministro animadversión hacia Godoy al contrario no parece que ésta se manifestase antes de 1797 y es casi simultánea a la que el ilustrado despertó en un Godoy demasiado acostumbrado al servilismo tampoco creo que en la opinión de Jovellanos sobre el válido haya influido su condición social Godoy era hidalgo lo mismo que de Gaspar y éste tuvo como amigo hasta 1808 a un cabarrús de origen plebello y ennoblecido por sus méritos otra cosa es que rechazase por injustificado su encumbramiento en cuanto a la irritación por el comportamiento del válido con su esposa y su amante no parece extraña en una persona con la solidez de valores morales que poseía Jovellanos creo que resulta excesiva la insistencia de la parra en el carácter soberbio del asturiano que casi parece querer justificar su persecución al igual que el intento de defender la gestión de Godoy comparándola con la de Urquijo y Saavedra la diferencia estriba en que él contó con mucho más tiempo y más influencia sobre los reyes para haber sacado adelante reformas estructurales si realmente lo hubiese deseado o sabido cuáles realizar lo cierto es que los últimos siete años de gobierno de Godoy suponen un alejamiento de la ilustración son los de la persecución no sólo de Jovellanos sino también de Cabarrús Meléndez Valdés o Urquijo y están marcados por la búsqueda de la consolidación de su influencia e incluso de un estado sobre el que pudiese reinar es el momento en el que su alteza serenísima es descrito como favorito de Marte y de Minerva y el mismo se define como un ser fuera de lo común en carta privada a María Luisa llega a ir a afirmar me aflige cuando dirige vuestra majestad hacia mí el lenguaje con que comúnmente se habla a los demás eso no lo puedo disimular no señora pues las almas los corazones y las virtudes se elevan no por el orden jerárquico del cuerpo en que mora sino por la distinción que les dio el ser supremo y sé que no hubo otra tan dotada como la mía leo y aprendo el camino de la virtud que pisaron mis mayores imito al hombre que más creo haber sobresalido y añado si puedo otras perfecciones al final el motín de Aranjuez acabó con casi 18 años de control o al menos gran influencia sobre el poder de Manuel de Godoy como bien indica la parra el levantamiento tuvo poco de espontáneo pero algo que nunca se debe olvidar cuando se estudia es que tuvo secuelas en toda España empezando por Madrid y se convirtió en una entusiasta y masiva movilización que anuncia la de mayo y combina la exaltación del nuevo monarca con el ataque contra las representaciones de Godoy sus propiedades y sus partidarios por todo ello fue algo más que una mascarada y sin él resulta difícil comprender el proceso posterior quizá el pueblo no fue solo un invitado a esa revolución pero la asumió como suya y eso no solo fue importante para la causa de Fernando no creo que aquí se equivoquen Toreno y los historiadores liberales tampoco me parece acertada la afirmación la caída de Godoy no desencadenó renovación alguna sino todo lo contrario la reacción contra una orientación reformista perjudicial para los sectores más arcaizantes de la sociedad española lo cierto es que el nuevo gobierno no parece encarnar reacción alguna el ministro más importante el secretario de estado Sevalos continúa en su cargo dos de los nuevos ministros Azanza y O'Farril son ilustrados que se convertirán poco después en ministros de José Petrao tampoco parece que Gil y Lemus y Piñuela representen una reacción frente a por ejemplo Caballero que si fue destituido estamos hablando de una gestión de literalmente días hasta que Fernando se dirige hacia Francia y estalla la crisis del 2 de mayo en ese corto periodo de tiempo la labor del nuevo gobierno se centró en apartar a los colaboradores de Godoy y frenar algunas de sus iniciativas pero no podemos saber lo que hubiera sucedido de poder ejercer normalmente su labor lo que hará Fernando VII en 1814 corresponde a otro contexto histórico y no puede servir para suponer cuál hubiera sido su política de no mediar la invasión francesa la nueva situación permitió que Fernando VII reanudase la persecución contra su viejo enemigo y la parra nos relata los intentos de alejarle de los reyes padres de su hija Carlota y de Pepita Tudó además de la permanente amenaza de una causa judicial nunca cerrada su longevidad murió a los 85 años conducirá a que viva más tiempo fuera que dentro de España pero también le permitirá sobrevivir a Fernando Sepnu y conocer el relativo éxito de sus memorias y una parcial rehabilitación en el reinado de Isabel II se trata en resumen de una sólida documentada e interesante aportación para el conocimiento no sólo de la biografía y trayectoria política de Manuel de Godoy sino un momento decisivo de la crisis del antiguo régimen en España como es el reinado de Carlos quizá el mayor reproche que se le pueda realizar es que el intento de revisar la figura de Godoy liberándola de las miradas críticas que la convertían en caricatura le conduce en ocasiones a una justificación de su actuación política y personal que se contradice incluso con el propio relato de los acontecimientos que el autor realiza además de lanzar críticas o descalificaciones a sus adversarios que no siempre parecen justificadas como sucede con Jovellanos finalmente creo que nos quedamos con un Godoy con más matices pero no demasiado alejado del personaje que conocíamos el tema de los amores de María Luisa con el favorito ha sido el más manoseado entre los escritores alguno tan disparatado y mordaz como el marqués de Villa Urrutia implacable enemigo de Godoy y en cambio Pérez de Guzmán en los comienzos del siglo XIX fue sin duda el paradín más defensor de Godoy la primera calumnia contra María Luisa de pie a la leyenda tan popularizada que señalaba el origen de la privanza de Godoy a sus supuestas habilidades musicales surgió de las intrigas políticas entre los de Aranda y Florida Blanca soñaban con un tercer partido cuando todavía era princesa se inició la fama de la reina con estos chismes levantados por la cábala del partido aragonés del conde de Aranda en torno a una de las personas admitidas en el círculo íntimo de los príncips el hecho de que se tratase precisamente de un oficial de los guardias de cor dio pie a relacionarlo con Godoy pero Manuel estaba aún en Badajoz por estas fechas las murmuraciones de 1783 dan la clave de esta revisión errónea con toda energía protesta el favorito en sus memorias más la calumnia prende fuego la imaginación de la gente es imposible de apagar la tertulia política en los últimos años del reinado de Carlos III se nutría de personas de la alta y baja servidumbre allí sin duda apareció un joven distinguido de la guardia de cor Manuel Godoy y Álvarez de Paria su hermano Luis escribió a sus padres contándoles como Manuel en el camino de la granja a Segovia tuvo una caída del caballo que montaba sin graves consecuencias como iba en la escolta de los príncipes de Asturias María y el príncipe se interesan vivamente por lo ocurrido Godoy en plena juventud despierto de inteligencia y afán de saber fue un tipo autodidacta en Madrid continuó estudiando ciencias con buenos profesores entre ellos el venerable padre Enguy amó y protegió la cultura en todas sus manifestaciones de regular estatura no fue de facciones muy correctas de nariz larga y ancha y ojos pardos de frente estrecha su mayor hermosura consistía en una dorada y espesa cabellera y en el brillo de su blancura sonrosada ágil bien formado ancho de espaldas y pecho hacía de él un mozo apreciado y de gentil presencia afirma y con razón seco serrano que explicar la caída de florida blanca y de aranda como maniobras de la reina es demasiado simple los derroteros que tomó la revolución en Francia fueron descartando por unos u otros motivos a los viejos ministros heredados de carlos tercer el vacío dio paso al favorito no la reina sino los reyes es incuestionable que manuel fue considerado siempre por el monarca no sólo como su más leal y acertado consejero sino como amigo insustituible en el que se cebó también la calumnia ni el conde de aranda por sus antecedentes políticos ni el conde de florida blanca tenían en sus bandos elementos para defender a España de la revolución francesa el informe de aranda por su vinculación a la masonería y sus ideas tan escépticas causó una decepción que el duque de alcudia por su espíritu nacional y el sentimiento religioso en presencia del rey pidió su castigo y provocó el destierro del conde y decidió la voluntad del monarca nadie conocía mejor que el propio Godoy las razones de carlos cuarto el rey necesitaba un hombre de quien fiarse como hechura propia suya cuyo consejo o cuyo juicio estuviese libre de influencias y relaciones anteriores esta fue la iniciación de su vertiginosa carrera política el joven Godoy había abandonado su morada en Badajoz la casa de sus padres en la recoleta calle de Santa Lucia con las ilusiones nacidas en aquel ambiente silencioso y provinciano y lucía su vistoso uniforme de Gardia de Corp al lado de sus compañeros y de su hermano Luis fiel consejero en sus primeros pasos y poco después se veía rodeado del cariño de los príncipes de María Luisa acaso enamorada de mozo tan gentil y del rey que halló en él un hombre nuevo sincero distinto de los políticos que le rodeaban en armonía con sus mismos ideales y supo ganarse su aprecio y admiración no es propósito nuestro relatar paso a paso toda la labor bélica y pacífica de Manuel Godoy ha tenido y sigue teniendo historiadores de valía que han sabido poner con la mayor objetividad los puntos sobre las IES para probar además las falsedades y calumnias de sus enemigos y aceptar también en razonados límites la defensa que en sus memorias escribió el príncipe de la paz ya en las horas crepusculares de su vejez solitario y abandonado a su desgracia en el ambiente ruidoso y extraño de París antes de terminar estas líneas sobre Godoy queremos copiar el juicio sintético que le merece a seco serrano la labor política y militar que desarrolló el príncipe de la paz con motivo de la revolución francesa serrano señala la importancia que el negocio portugués tuvo para el futuro desarrollo de las relaciones franco-españolas el punto de vista de Napoleón era opuesto al de Carlos IV para el primero se trataba de eliminar a este modesto aliado de Inglaterra de una manera definitiva para el rey español de amagar el castigo al país vecino a fin de salvarle de una ruina mayor Godoy supo poner en práctica los planes de Carlos IV con una precisión extraordinaria dejando a un lado las tropas auxiliares francesas efectuando una campaña vertiginosa como ahora la de Israel frente al árabe anulando la presión diplomática encomendada por Napoleón a su hermano Luciano mediante la compra del ambicioso embajador Bonaparte firmando por último un tratado de paz con el regente portugués que costaba a Portugal solamente la plaza de Olivenza adquisición muy precisa para cerrar nuestra frontera por aquella parte y garantizaba en cambio la integridad de sus estados en aquella campaña afirma Pérez de Guzmán honró Godoy las armas de su patria con una conquista salvó los afectos paternales con la celeridad de una paz impuesta con condiciones poco onerosas dadas las exigencias que desde París se formulaban desde dos años antes y haciendo cómplice de sus actos con su firma al hermano de Bonaparte burló a Napoleón esto no lo hizo en Europa ningún otro estadista de su tiempo a Napoleón le sentó como un tiro y lo puso sobre aviso nuestra labor a este respecto la limitamos a este baldón de muestra que pone de relieve la hazaña con que han tratado a este ilustre badajozense toda la obra humana política y militar y diplomática a lo largo de su vida en activo ha sido bien estudiada por historiadores unos apasionados otros enemigos los menos aquellos de juicio más sereno aunque ya conocíamos de cerca el carácter tan tornadizo del carácter español nos ha impresionado hondamente este vivo ejemplo respecto a lo sucedido con el príncipe de la paz cuando se hallaba en el poder recibió las más bajas adulaciones de los que medraban a su alrededor a su rápida caída todos lo abandonaron los mismos que gozaron de sus beneficios fueron sus más arduosos enemigos hemos conocido otros ejemplos parecidos en España que ponen de relieve esa condición humana tan deleznable y despreciable de nuestra manera de ser sobre Godoy se habían escrito multitud de memorias y libros de autores españoles y extranjeros varias biografías aparte de las obras generales sobre el reinado y la época sin contar estudios especiales de particular interés para el tema en total unos 200 trabajos el desapasionado estudio preliminar Godoy el hombre y el político de Carlos Seco Serrano al frente de las memorias del príncipe de la paz que figura en la biblioteca de autores españoles continuación de la colección Riva de Neira autorizada por la Real Academia Española la hemos utilizado muy de cerca para nuestra labor por último la obra cultural emprendida en el reinado anterior alcanzó un desarrollo extraordinario bajo Carlos IV el instituto de Gijón creado por Jovellanos fue protegido y alentado por Godoy surgieron otros por la munificencia y entusiasmo del rey y su ministro el famoso instituto pestalociano la escuela de veterinaria y el Real Colegio de Medicina de Madrid el cuerpo de ingenieros cosmógrafos del estado el observatorio astronómico de Madrid el depósito y museo hidrografio escuelas de artes y oficios escuelas manufacturas industrias van naciendo en los barrios de la capital las sociedades económicas aumentan escuelas de agricultura de oficios escuelas de ciencias auxiliares de las artes y especialmente la enseñanza primaria se extiende a todos los rincones del país ordenanzas y reales provisiones solicitud constante mostró en esto el piadoso Carlos IV bajo ningún reinado se trató tanto de perfeccionarlas y aumentar sus ventajas sin olvidar las escuelas de sordomudos y solución en auténtico espíritu cristiano de la desdichada situación de los expósitos cayó en nuestras manos la propia defensa de Godoy y su lectura nos impresionó vivamente al pensar que aquel anciano solitario en París tuvo que trabajar con todos sus recuerdos y sucesos en que intervino la monarquía de Carlos IV a fin de probar los errores y difamaciones de sus enemigos para demostrar que fue autor de sus memorias se cuenta con un testimonio concluyente según nos dice seco serrano que se ignoraba por completo fue el de Pepita Tudor las notas en que Cánovas nos extractó los recuerdos de la famosa condesa de Castillo Fiel dicen textualmente quien consiguió las memorias de Godoy fue don José María Sicilia de Granada el autor de la ontología española las había escrito Godoy en dos tornos y ajustó en un tanto por torno con este su redacción definitiva en París y porque continuase la pensión alargó todo lo que pudo la obra el elegir a Sicilia fue consejo de Martínez de la Rosa este curioso pasaje aclara de forma definitiva el asunto la obra fundamentalmente fue elaborada por Godoy pero Sicilia la infló por su cuenta todo lo que pudo para sacar buen partido a su contrato económico con el príncipe María Luisa de Parma ha sido calumniada despiadadamente Espronceda la llamó en una de sus arrebatadas estrofas impura prostituta uno de sus defensores más leales fue el historiador Pérez de Guzmán pero la generalidad de sus biógrafos ha sido implacable con ella Carlos Seco asegura que uno de los más objetivos es Pereira nace María Luisa en Parma en 1751 rodeada de una corte en pequeño de la de Versalles su madre la duquesa Luisa Isabel primogénita de Luis Quinze había llevado al antiguo palacio de los Farnesio una elegancia francesa a pesar de su educación cultural no fue amiga de estudios y lecturas que suplió con su manera de ser vibrante y simpática se dijo que su cortesía ingenio y gracia tenía un encanto irresistible tal vez queriendo disimular sus escasos incentivos físicos era una mujer de gusto y puso ella sus primores debordados en los palacetes diminutos sobre todo en el de la casa del labrador de Aranjuez se vistió con telas del país y sus trajes de corte español y fue protectora de estas industrias textiles pero sin abandonar sus predilecciones francesas se casó a los 13 años y defendió con tesón los honores de princesa de Asturias de los muchos retratos de que fue modelo el de la familia de Carlos IV vale por el más expresivo documento histórico su figura femenina a pesar de la elegancia de su traje y de su altivez nos desagrada es esta la imagen inequívoca de una mujer presumida egoísta y altanera dicen que tenía cierta dulzura en su carácter y una sagacidad poco común para ganar los corazones perfeccionada por una educación exquisita y por el trato del mundo tal vez consiguiera el amor de Godoy por estas cualidades que sus biógrafos se hallan porque su físico me parece repelente Bill Yurrutia inspirado en el nauseabundo libelo de Chateau respecto a sus amores la trata de una manera brutal y despreciable considerándola con una serie de amantes hasta llegar a Godoy y aún después de Godoy la base documental en que tal afirmación se apoya carece de efectividad sin embargo su nombre andaba siempre en entredicho otro historiador francés Jacques Chastenet en su libro Godoy Príncipe de la Paz traducido por Josefina Osorio es casi otro libelo pero lo que más sorprende es que Guillermo de Torre se atreve a afirmar en la solapa de esta obra que Jacques Chastenet ha resucitado diestramente con veracidad de historiador objetivo y con pareja amenidad narrativa la vida cortesana de Carlos IV de Godoy y de María Luisa sorprende sobre todo el cariño tan entrañable que demostraba en sus cartas a Godoy especialmente exaltado en los días de la guerra en Portugal de que da fe la correspondencia de ella a Manuel la larga cadena de delicadezas y cumplidos tiene en verdad mucho más parecido con las solicitudes de una madre que con los transportes ardorosos de una amante Carlos Seco según decimos uno de los jueces más imparciales considera difícil absolver a la reina de una pasión culpable por el joven guardia de Corse de 1788 pero asegura que no se extendió más que a los primeros años de la privanza de Godoy aquel amor otoñal fue dando paso a la sencilla y afectuosa amistad demostrada en su correspondencia diaria cuando Manuel contrae matrimonio con una prima del rey doña Teresa de Borbón María Luisa ofrece su cariño sobre la niña que nazca de este matrimonio su amistad al final de su vida con Pepita todo amante y luego segunda esposa de Godoy y a los hijos de ésta no aparecen los celos por ninguna parte y como muy bien afirma del solar y el marqués de Cidoncha es no es posible que una mujer por muy reina que sea estando apasionada de un hombre ampare proteja y ensalce a otra mujer que es soberana del corazón de su ídolo pero la maledicencia atribuyó este enfriamiento a un postrer de baneo con Mayo otro guardia de Cor no cabe la menor duda que en torno a esta mujer toda una leyenda negra impide ver claro en todo este enredijo de verdades y fantasías hay a nuestro entender siguiendo paso a paso a Serrano su fondo de verdad en el rumor público que rodeó desde el principio sus relaciones con Godoy y que llegó hasta señalar su fruto en el nacimiento de los últimos hijos de la reina Francisco Paula y María Isabel en los que todo el mundo halló un parecido acusador del valido acaso fue la causa de su encumbramiento pero también fue el borrón que deslució todos sus méritos de gobernante refiriéndose a la muerte de María Luisa existe una carta poco divulgada de la propia ex reina de Etruria a su hermano Fernando VII en que le decía cuando yo vi que la cosa iba mal digo la verdad que dice que era hora de quitarle de su lado a Manuel que no lo ha dejado ni siquiera un momento y de hacer entrar a los curas como en efecto puedes tener el consuelo que ha muerto muy bien puso su espíritu y sus actividades al servicio de España se atribuye a los méritos de María Luisa el bordado de una de las maravillosas tapicerías de la casa del labrador según señalamos alentaba con sus tocados a otros productos de la industria nacional a estos fines presidió en Madrid una junta de damas su carácter muy agradable y su espíritu artístico fue reconocido por sus allegados y sobre todo por los diplomáticos que pasaron junto a ella no cabe duda de que en tomo a esta mujer se ha tejido toda una leyenda negra y que como dice taxonera si la marcha de los sucesos hubiera proseguido normal sin aquellos altibajos que convulsionaron a la nación desde sus raíces a su cumbre casi se puede afirmar que María Luisa de Parma al morir no hubiera dejado tanta pluma desatada a la diatriba Pérez de Guzmán se complace en describirnos la escena conmovedora en que María Luisa mártir de la calumnia y de la maldad agoniza una fría tarde de enero de 1819 lejos de España pero rodeada de la ternura de sus hijos ex reina de Trulia los príncipes de Nápoles y con ellos del amigo que todo lo sacrificó en aras de la lealtad majestuosa y plácida agonía al abrigo de las bendiciones de la iglesia que exaltaría en todos los pulpitos de Roma las virtudes de la infeliz señora dando de este modo un mentis definitivo y rotundo a los informes perseguidores de aquellas desgraciadas víctimas